qué tal amigos bienvenidos una vez más a radio bunker en esta oportunidad retomamos la serie de vídeos acerca del hack rf1 luego de una pequeña pausa bueno porque como todos saben estuve estuve de viaje por argentina que vamos a estar haciendo el día de hoy bueno les voy a mostrar una etapa de potencia que le he fabricado al hack rf one para operar en las bandas de hf así que bueno con esto vamos a poder elevar la potencia del hacker rf one 10 milivatios a unas potencias bastantes interesantes vamos a ver un poquito cómo está compuesto el circuito este cable que ven aquí conexión usb al hack rf one salida del hack rf one a un preamplificador esto es un preamplificador de rf comprado también en china por supuesto dice que se obtienen unos 33 dbm de ganancia en realidad no luego de unas mediciones que hice no fueron mucho más allá de 20 pero bueno nos permite elevar la potencia del hack rf one para ya así ingresarla en este amplificador también comprado en las páginas chinas aliexpress wish todas tienen exactamente el mismo que se lo conoce como mini p a 70 y barra 100 porque porque si uno le cambia los este los mosfet uno puede también lograr este 100 vatios de potencia pero esta es la versión de 70 vatios es un kit bastante económico cuesta unos 10 15 14 20 euros más o menos dependiendo del fabricante y logramos obtener unos nada despreciables 70 vatios en lo que sería el rango de hf tiene aquí también algo muy interesante que en este caso está puenteado pero para transmitir en una antena eso es obligatorio que sería un filtro pasa abajo para evitar los armónicos que todo este conjunto les aseguro que va a generar un montón de armónicos pero para la prueba que vamos a hacer este como vamos a estar transmitiendo con la salida de el amplificador vamos a estar ingresando en este pequeño medidor de rf y luego este hay a una carga fantasma que tengo de aproximadamente 100 100 vatios bueno también aquí tengo un pequeño regulador de voltaje que lo que hago con este regulador de voltaje es bajar un poco la tensión o mejor dicho regular la atención de alimentación del preamplificador como habíamos dicho en lo hemos visto en las pruebas del vídeo anterior del hacker f1 este varía mucho su potencia dependiendo de la frecuencia no es lo mismo 3 megahertz que 28 megahertz la verdad que varía muchísimo muchísimo la potencia de salida este voy a dejar acá en la campanita este perdón en acá arriba en el vídeo el vídeo número creo que fue el número 3 que hicimos la prueba de potencia de salida del hacker f1 entonces como la potencia de salida es muy variable necesito regular la ganancia del preamplificador este y esto lo hago con un pequeño variador de tensión de continuo continua lo demás todo alimentado con 12 voltios de esta batería bueno vamos a hacer entonces las pruebas pertinentes en primer lugar vamos a ir entonces a tengo en esta ventana el sdr angel vamos a ir por ejemplo a 7 megahertz banda de 40 metros ya lo tengo todo configurado para transmitir en este en fm para obtener una portadora y con la potencia máxima del hack rf1 vamos entonces a poner nuestro medidor en calibración swr para abajo 10 vatios de directa para arriba esto nos va a permitir primero que nada calibrar está pasadísimo el medidor perfecto ahí lo dejamos bien calibrado bien todo funcionando perfecto medimos roe tendría que ser cero perfecto 0 de roe porque estamos en la carga fantasma y vamos a medir potencia en escala de 100 es decir que hay que mirar allá arriba y en 40 metros está en 80 vatios clavado perfecto una potencia bastante excesiva 80 vatios este más este está calentito y este un poquito pasado perfecto entonces bueno para esto está el regulador de tensión yo tendría que bajar un poco la ganancia al preamplificador para llevar la potencia en unos 50 metros 50 vatios este no más que eso para no dañar el sobre todo estos estos mosfet que realmente sufren sufren mucho a pesar de estar con un buen disipador sufren bastante bastante pero bueno hemos logrado 80 vatios poco exagerada la potencia pero hemos logrado 80 vatios en 40 metros vamos a hacer la misma prueba pero con 20 metros vamos a otra vez a calibrar vamos a pasar a 14 200 vamos a transmitir también está súper pasado regulamos perfecto reflejada 0 potencia 100 vatios vamos a apagar esto porque se nos va a ir voy a volar los los resistores y están hirviendo bueno vuelvo a insistir no para eso es el este regulador de tensión para bajarle la la ganancia que la verdad que puede ser bastante este puede ser excesiva para alimentar la esta esta parte de la etapa de amplificación y quemar todo entonces hay que tener mucho mucho cuidado con eso y regulando la alimentación la atención para el preamplificado bueno vamos un poquito a hacer otra prueba con una banda más alta esta vez vamos a conseguir a 28 28 200 banda 10 metros más o menos como para recorrer este todo el el arco de la ancha de banda de hf no transmitimos bueno acá ya vemos que tenemos que ajustar un poquitito más la sensibilidad lo dejamos en si no hay medimos reflejada 0 y medimos potencia acá ya bajó a la cosa no tenemos 20 vatios en 10 metros entonces bueno acá también se puede apreciar como a medida que aumentamos la frecuencia todo el rendimiento de la etapa se se ve disminuido esto es totalmente lógico sobre todo por cómo está construido pero está de acorde a lo que habíamos visto en las mediciones anteriores que bajando la que a medida que aumentamos la frecuencia en el hacker rf one bajaba disminuía bastante su potencia de salida es más el hacker rf one logra la máxima potencia a 2.4 llegas herts porque porque los el chip de potencias de final de salida que tiene es un chip de wifi no está optimizado para trabajar en las bandas de wifi pero de todas maneras vemos que tenemos este hasta 100 vatios en 20 metros 80 en 40 metros y 20 en 10 metros lo cual ya con esto este estamos muy próximo o ya podríamos hacer un transmisor podríamos transmitir en am fm banda lateral superior e inferior telegrafía sin ningún problema si sería suma este obligatorio muy obligatorio y agregar aquí el filtro pasa abajo correspondiente para cada frecuencia y así poder evitar cualquier interferencia o incluso en algunos países es hasta ilegal bueno cada uno sabe el tema de cómo tiene que ser la la señal de salida lo filtrada que debe estar esto es simplemente para fines d digamos didácticos y estamos transmitiendo a una carga fantasma que les digo que está se ha calentado de lo lindo bueno amigos espero que les haya gustado la la etapa de amplificación que le hemos hecho al hacker rf one hemos logrado una potencia más que decente sobre todo en 20 metros podríamos hacer excelentes contactos con esta con esta potencia todo lo que he utilizado esto lo voy a dejar abajo en los comentarios para que ustedes los puedan ver si lo decían lo pueden adquirir este amplificador citó blanda muy muy bien a mí me gusta mucho incluso tiene aquí para conectar un ptt porque tiene también la posibilidad de selección entre recepción y transmisión pero bueno en este en este proyecto no lo utilizamos así que bueno amigos este ha sido el proyecto de este viernes en la etapa de potencia del hacker rf 1 con resultados muy muy interesantes como ustedes han visto y por muy muy poco dinero muchas gracias hasta luego